Bien, y seguimos informando en Proindustrias y ya saludamos al presidente de la Capaco, el ingeniero Daniel Díaz de Vival, porque queremos hablar acerca de la previsión del sector de la construcción respecto al Presupuesto General de la Nación 2023 y, por supuesto, la postura desde la Capaco. Presidente, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Saludos a tu audiencia. Bueno, gracias por estar, como siempre, del otro lado. Queremos hablar con vos, que nos comentes acerca de la postura desde la Capaco con relación a lo que se está estudiando en el Congreso del Presupuesto General de la Nación 2023. También, ¿cómo y qué dicen ustedes? Bueno, la verdad que semanas atrás nos fuimos enterando un poco de cómo se iba conformando el Presupuesto General de la Nación para el 2023 y nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Cómo disminuyó el presupuesto para la inversión en la obra pública y aumenta en los gastos rígidos del Estado, ¿verdad? Que son, por ejemplo, los habeles jubilatorios, aumento de salarios. Entonces, realmente nosotros tenemos que ver, tenemos que elegir el desarrollo o seguir manteniendo la estructura tan pesada que tiene hoy día el Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces, hemos hecho unas declaraciones como gremio donde acá no estamos de acuerdo con eso y tomamos una postura clara que nosotros apostamos al desarrollo. El país se viene desarrollando en los últimos ocho o diez años. Estamos con un fuerte viento de cola que nos está llevando a ser un país con atractivo para los países limítrofes y no limítrofes, ¿verdad? En materia de inversión y nosotros estamos reduciendo prácticamente lo único que hay en el presupuesto del 2023 para pagar las obras que se están ejecutando y que se han licitado en el año 2021 y 2022. Bueno, lo que llamaban ustedes también es la prioridad de ejecución de las obras, de las obras nacionales como principal prioridad. También hablaban acerca de rentas en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que dicen también desde los otros sectores cuando entendieron la postura desde la Capaco? No, obviamente, realmente el sector de la industria de la construcción es un sector que mueve, tiene varios sectores los cuales dependen del sector de la construcción, ¿verdad? Lo hemos conversado con otros gremios y todos están realmente asustados, ¿verdad? Por la disminución en lo que es en materia de inversión, ¿verdad? Realmente hoy, como está en la conyuntura internacional, Paraguay es un país sumamente atractible para la inversión extranjera, pero si no tenemos las inversiones, no tenemos nosotros la casa, con los mínimos requerimientos que necesitamos para que estos países, vean Paraguay como un país altamente rentable para sus inversiones, vamos a seguir estando así, vamos a perder otra vez otra década, otros cinco años, un año perdido, no es que vos recuperas nomás al año siguiente. Sabemos que venimos de años difíciles, venimos de una pandemia, estamos atravesando una guerra internacional muy importante donde se cuida mucho el precio del valor del petróleo, tenemos inflación regional como nunca en la historia, entonces nosotros creemos que la generación de renta es sumamente importante y la generación de renta se da invirtiendo en la guerra de infraestructura que después generan en un aumento en el PIB. Bueno, hablamos de deudas, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Se pagaron las deudas? ¿Siguen en aumento? Bueno, todavía no se pagaron las deudas, sí estamos pendientes, creo que ya estamos, parte de la deuda se va a pagar, no toda la deuda, hay que aclarar eso, no los 400 millones que están hoy en default, digamos, por parte del gobierno, se va a pagar la mitad más o menos, seguimos generando deuda, claro, seguimos trabajando, seguimos apostando nosotros y bueno, estamos esperando, estamos en la recta final, ya creo que ya los decretos se refrendaron, ya está ya un tema nomás ya de papeleos. Bueno, veníamos hablando, recuerdo, también en otras oportunidades, presidente, y hablábamos acerca de que todo se paraliza, ¿cuándo? En vista a las elecciones, a todo el proselitismo que existe, en ese sentido, ¿cuál es el debate también desde la CAPACO? Sé que se han reunido también para debatir diferentes situaciones que se están dando. Y bueno, siempre es un tema de conversación el problema de los tiempos electorales, ¿verdad? Con los tiempos económicos que vive el país, ¿verdad? Siempre estamos en esa institutiva, ¿verdad? Nosotros nos movemos a un ritmo y parece que el Paraguay político se mueve a otro ritmo, ¿verdad? Totalmente paralelo a lo que nosotros necesitamos, o por cuerda distinta, ¿verdad? Porque realmente los legisladores usan eso como una herramienta. Realmente, para mí, yo creo, hoy, a materia de opinión personal, te digo, yo creo que el poder legislativo es el que realmente tiene las herramientas siempre, porque es el que maneja las aprobaciones de los créditos, los presupuestos, o sea, imagínate que al final el poder legislativo es quien tiene la última palabra en este país, ¿verdad? Y realmente estamos sujetos a una dictadura legislativa porque ellos usan de manera discrecional lo que a ellos les parece más importante en deprimento de otras cosas. En este momento, a ellos les parece mucho más importante el aumento de los salarios, el aumento del gasto rígido, en deprimento de la inversión de infraestructura pública, que eso va a reivindicar en el mejoramiento del desarrollo del Paraguay, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nosotros realmente no entendemos en qué Paraguay estamos y qué Paraguay quieren los políticos, porque de boca para afuera dicen una cosa, pero cuando se van al Parlamento están diciendo totalmente otra cosa. Bueno, y también preocupa, ¿no?, dentro del sector de la construcción, el aumento del desempleo. Sabemos que esto comenzó ya este año, bueno, desde el año pasado se viene arrastrando prácticamente, pero los números que se manejan actualmente, ¿cuáles son, presidente? Bueno, cerramos el primer semestre del año con aproximadamente 35.000 vagas, o sea, como se dice, merma en el sector de la construcción, y habíamos hablado que eso podía aumentar prácticamente el doble a fin de año si no salían obras de infraestructura bastante importantes, ¿verdad? Yo creo que no ha mejorado la situación, no han habido obras, debido a lo que ya sabemos, lo que estamos conversando, la falta de presupuesto, ¿verdad? La falta de necesidad en los presupuestos. Hay obras para hacerse que el país necesita. Hoy, ayer, creo que se quedó sin quórum la Cámara de Senadores para aprobar créditos para el sistema de saneamiento, algo sumamente importante que necesita el Paraguay, ¿verdad? Y no tiene quórum para poder aprobar unos créditos que están ahí disponibles para poder mover obras. Esas obras son sumamente importantes, que requiere el país la parte de saneamiento, y te vuelvo a decir, el Congreso, el Senado deja sin quórum eso. Entonces, esos se retrasan y van pasando meses, y así vamos aumentando el desempleo del sector de la construcción. Bueno, ustedes me imagino que siguen haciendo lobby siempre en el Congreso, dentro de las diferentes comisiones, justamente para que se apruebe este tema de la deuda que tiene el Estado con el sector de la construcción, con el sector privado. En ese sentido, ¿cuál es la respuesta desde los legisladores? No, realmente no es que hacemos lobby. Nosotros no nos corresponde hacer nosotros lobby. Nosotros siempre estamos solamente velando de manera consultiva. Si ellos necesitan alguna despejar algunas dudas sobre algún tema o algún caso específico. Realmente nosotros no tenemos por qué hacer lobby en el Parlamento. Realmente nosotros no tenemos injerencia en las políticas legislativas que pueda tener el Estado paraguayo. No tenemos esa fuerza. Tampoco interferimos en eso de ninguna manera, ¿verdad? O sea, nosotros cuando ellos nos necesitan, como cuando hace 20 días, 30 días atrás nos pidieron una reunión para aclarar un poco el tema de la deuda, de cómo era el sistema, como estaba la deuda, fuimos y llevamos toda la documentación que teníamos nosotros por empresa, por monto, por obra, ¿verdad? Para que esté bien claro. Pero realmente es difícil hacer el lobby en el Parlamento porque realmente cuando se reunían de manera individual con K.A. Parlamentar es una excelente persona y todo buscando el pro-Paraguay, ¿verdad? Pero después hacen otras cosas. Bueno, hablando así, entonces, presidente, la perspectiva que se tiene para este resto del 2022 no es del todo positiva. No, no es del todo positiva. Hay dos obras grandes que se van a licitar ahora, que es la ruta bioceánica, la ruta 12, y creo que hay otra más de Pozo Hondo. Son más importantes para el Paraguay para arrancar. Eso va a dar un poco de alivio para el término del año, pero tenemos un 2023 que realmente está sumamente incierto porque realmente no se previó en el presupuesto créditos para nuevos proyectos y nuevas obras. Bueno, presidente, como siempre te agradecemos mucho por tu presencia, por comentarnos de cómo están desde la Capaco también en sintonía total con lo que hace el Presupuesto General de la Nación 2023, los diferentes cuestionamientos también que realizan siempre desde el sector y, bueno, seguiremos hablando más adelante. Muchísimas gracias. Voy a tu guardia siempre.